Bueno, yo creo que tanto a nosotros como a todos los clubes de la División de Honor creo que les ha pasado lo mismo, el tema nos ha dado a todos el coronavirus y bueno, el tema de reducir los presupuestos, el tema de los entrenamientos empezaron muy tarde la temporada empezó muy tarde y creo que todos se han visto afectados y con el tema de la reducción de presupuestos estamos jugando mucho más la cantera todos los chavales jóvenes que llevamos muchos años jugando Bueno, sabíamos que teníamos bajas porque teníamos varios, aparte del sancionado Martín del lesionado Gonzalo Silva, mi hermano, y bajas por coronavirus como había varias sabemos que eso no es excusa, nos faltó mucho ritmo, nos faltó ganar todos los contactos sabíamos que Alcobendas es un equipo muy grande sabíamos que teníamos que jugar de una manera de la que no jugamos y al final Alcobendas hizo su juego, supo llevar el partido a su juego y en ese aspecto fueron superiores Bueno, la verdad es que somos un equipo muy joven la verdad es que todos los canteranos estamos dando la cara y creo que están dando todos los chavales jóvenes, están dando la cara como mucha gente creo que no se pensaba y creo que no nos falta, sí que es verdad que nos falta mucho trabajar somos gente muy joven, tenemos que seguir trabajando, seguir currando pero creo que tenemos posibilidades de luchar por todo este año a pesar de no tener fichajes, de no tener gente como otros años que teníamos muchos fichajes y creo que tenemos, si seguimos entrenando como estamos entrenando vamos a conseguir muchas cosas Hombre, yo creo que está claro que el favorito este año es Alcobendas yo creo que es el rival a batir, se ha visto el otro día contra nosotros el fin de semana anterior eliminando al queso de la Copa del Rey pero creo que con trabajo y entrenando duro creo que no hay rival que cualquier equipo pueda batir Bueno, pues yo creo que el principal es el presupuesto Otras ligas tienen muchísimos presupuestos Francia está apostando muchísimo por el rugby, se ven esos presupuestos España es un deporte minoritario no hay muchos patrocinadores que quieran apostar por el rugby entonces eso al final se observa en las diferentes ligas entonces yo creo que en el momento en el que se dé un paso en ese tema la liga irá creciendo y se podrá llegar a competir contra equipos europeos la liga irá creciendo y se quedaría Gracias.